¿Te gustaría saber cómo mejorar tus habilidades de liderazgo para influenciar más a tus equipos y también a tus seres queridos? Si es así, mira este vídeo. Mi nombre es Patricia Canadá y mi misión es ayudar a empresarios, a CEOs y golfistas a conseguir más resultados, más influencia, a ser más productivos, con más enfoque y más bienestar. Hace unos días tuve el placer de conocer a Jorge Valdano cuando vino a hablarnos de su libro Los Once Poderes del Líder. Desde luego que demostró un gran poder de convocatoria y de liderazgo porque consiguió que más de 300 personas nos movilizáramos, 40 kilómetros para escucharle, un jueves a última hora de la tarde. En el vídeo de hoy te voy a hablar de las ideas principales del liderazgo, muchas de las cuales las mencionó él en su ponencia. Y estuvo realmente interesante. El liderazgo es muy importante en la empresa para conseguir que los grupos estén más unidos y se creen más sinergias que hagan posible llegar mucho más lejos y de manera más eficiente. Y también son fundamentales en nuestra vida personal porque así estaremos más plenos, más satisfechos y conseguiremos ayudar y mejorar también la calidad de las personas que más nos importan. ¿Y quién es un buen líder? Porque no es el que se impone, sino que es el que de manera natural la gente elige, porque inspira. Es alguien capaz de sacar lo mejor de otros y de ayudarles a que se desarrollen y crezcan. Es el que hace que las personas se sientan bien consigo mismas. Cuenta con grandes dotes para la escucha, generoso, con gran capacidad de dar y de relacionarse con los demás, porque ama a la gente y tiene la voluntad de servir. Es alguien al que se le pide ayuda, consejo y es considerado una referencia de la que aprender. A continuación voy a explicar estos puntos un poco más, dividiéndolos en tres áreas distintas. En primer lugar, ha de trabajarse a sí mismo, porque el liderazgo empieza dentro, se aprende en uno y es solamente desde ahí cuando se empieza a notar fuera. Para ello, ha de tener una visión con mucha claridad, capaz de ver con todo lujo de detalles, tanto para él mismo como para su equipo. Ha de desarrollar la intuición y adelantarse a lo que el equipo va a necesitar para crecer más y conseguir resultados y desarrollar una enorme autoconfianza en sí mismo. También reconocer muy bien sus virtudes, sus debilidades, sus luces y sus sombras y con honestidad y humildad enfrentarlas, eso sí, con valentía y trabajar sobre ellas. Ha de estar orientado a la acción, para planificar y ejecutar y demostrar diariamente a los demás capacidades con excelencia, atreviéndose a salir de la zona de confort, persiguiendo el objetivo, siempre con persistencia, incluso olvidando aquellas habilidades que desarrolló hace mucho tiempo y que ya no sirven. Así que estará dispuesto a afrontar cambios, porque es un pionero y a mala aventura. En segundo lugar, un experto en las relaciones interpersonales, siendo un gran comunicador, apasionado, positivo, transmitiendo entusiasmo y, por tanto, un gran motivador. Capaz de compartir conocimientos e ideas muy difíciles que se entienden muy fácil para enseñar y promover comportamientos diferentes. Es muy hábil, transmitiendo el sentido de urgencia y capaz de movilizar a las personas para alcanzar retos más grandes. Consigue implicarlas, hasta tal punto que se sienten completamente comprometidas en apoyar y perseguir ese proyecto que llegan a considerar suyo. Y en tercer lugar, con una voluntad increíble de servir. Y para ello ha de demostrar que está muy comprometido con él, con el equipo y con los objetivos. Y lo hace desde la responsabilidad y la disciplina. Porque el mundo necesita líderes que inspiren y que les motive para seguir adelante. Por eso ha de olvidarse de sí mismo y enfocarse en dar con generosidad. Por eso es prioritario ser un estratega con grandes dotes para comunicar esta misión, para persuadir e influir en las personas y que también la hagan suyas. Porque el fin último es marcar la diferencia y dejar una huella en el mundo. Y es que, por encima de todo, está el amor a las personas y al mundo. ¿Qué? ¿Cómo has estado enfocándote en estos tres aspectos del liderazgo? ¿Has tenido las tres áreas en cuenta o se te ha olvidado alguna de ellas? Me encantaría que me contaras. Y si te ha gustado, que lo compartas en las redes y también que eso lo hagas llegar a esa persona a la que crees que le va a ayudar. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta pronto.